Un muerto y cinco heridos graves. Ese es el balance final del accidente de tren de este martes en Bacarisas, cerca de Barcelona. La víctima mortal era un hombre de 36 años de edad que salió despedido del convoy tras el descarrilamiento de cuatro de los seis vagones del tren de cercanías a causa de un desprendimiento de tierra. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, se desplazó al lugar del accidente, a unos 30 kilómetros de la ciudad condal, y observó in situ el muro derrumbado. Desde Adif, la empresa encargada de las infraestructuras, aseguran que el talud había superado este mismo lunes una inspección sin que se hubieran observado anomalías. Desde el sindicato de maquinistas, no obstante, aseguran que ya se había advertido en numerosas ocasiones del defectuoso estado en que se encontraba este tramo. El Ministerio de Fomento investiga ya las causas del siniestro. A lo largo de las últimas semanas, la zona ha sido escenario de intensas lluvias, las cuales habían ayudado a erosionar el terreno.